Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy ya estamos a 7 de abril Yo iba a decir marzo, abril Son las 7 de la mañana, súper temprano Porque necesitamos ir a hacer las compras Y queremos salir de eso temprano Para no hacer mucha cola, no encontrarnos con mucha gente Tenemos una lista bastante grande que comprar Y el problema es... Y tenemos el dilema de que debería ir uno de los dos a comprar Pero si voy yo, no puedo con la cantidad de bulsas, de fundas Porque son muy pesadas y yo no tengo mucha fuerza Y si va él, no tiene cómo pagar Y yo no tengo cómo transferirla entonces Vamos a tener que ir los dos Pero acá entre nos me emociona salir y respirar aire fresco con la mascarilla Pero no... Ya estamos listos Tengo un guante chullo, pero bueno, por lo menos toco las cosas con esta manito nada más Y lo malo de esto es que... Se empaña los retrovisores aquí Pero bueno, vamos lo más tapaditos posible Seis horas y media después Wow, me dan un deseo Recién hemos llegado y ya O sea, llegamos hace como una hora Había la cola de gente Y eso es que llegamos a las siete y media de la mañana La verdad es que pasar a toda esa gente Hacer las filas, toda vaina Llegar a la casa Desinfectar todo Limpiar todo Ordenar todo Bañarse uno Todavía hay vegetales que se están secando de lo que los limpiamos uno por uno Pero estoy Mamá Y no encontramos todo lo que íbamos a buscar Cosas esenciales que no había helado Saben que ahora veo Que no grabé nada Es que estaba como tan estresada Me sentía como una película de ficción Porque es muy absurdo como se ve la gente Como se ve la calle Y estaba muy pendiente de no tocar nada De ir a hacer las cosas rápido Y de volvernos lo más pronto posible Que no grabé nada Que inteligente soy Pero en fin, estoy muy pero muy cansada Quiero acostarme a dormir todo el día Pero tengo que trabajar Así que Por eso estoy sentada aquí En la computadora A evitar Bueno, bueno, bueno Son como la una de la tarde Y se fue la luz Pero Parece que se fue la luz en todo Ecuador No sé Después les comentaré A quién le llegó luz y a quién no Pero que la de ella Yo no entiendo por qué A mí siempre estos temas de luz Me agarran Con 20% de batería Es como Pero bueno, no sé si no me agarran la luz Acabo de valer vertebra Me quedé dormida Me quedé dormida esperando que llegara la luz Y eso quiere decir que no voy a dormir en toda la noche Y eso que yo nací a dormir mucho en la tarde De hecho no me gusta Porque siempre me despertó con dolor de cabeza Y ahora tengo dolor de cabeza y remordimiento Porque son 8 y 20 Que la de ella Y no he grabado nada para el vlog Ya voy a ponerme a trabajar Igual creo que no conté por aquí Como mi experiencia En el supermercado Hoy Había Full Full Fila Para entrar Pero demasiada Y eso que yo llegué a las 7 y media de la mañana Y el supermercado Abría a las 8 Hay gente que dice que ha estado Desde las 6 de la mañana Esperar a que el supermercado abra Y yo no entiendo por qué Hicimos la superfila Dentro del supermercado no había mucha variedad O sea, hay productos Hay comida Pero No con la regularidad de siempre Por lo menos lo que es pan de perro caliente Pan de hamburguesas No hay día Ni tortillitas estas de trigo Que es las que se utilizan para las wraps Tampoco había O sea, básicamente todo lo de bimbo y su pan No había Harina pan tampoco había Había de la amarilla Que esa no se la come nadie Y a pesar de que yo llevé una lista Con todas las cosas que nos hacían falta Compramos todo lo de la lista Pero habían ciertas cositas Que se me olvidó por completo Y después Que estoy aquí en la casa Y digo ¿Por qué no compré esta cosa? ¿Por qué si lo vi Y estaba pendiente Que lo quería comprar O no lo compré? Pero estaba tan estresada Y como No sé En un estado de guerra Tan arrecho Que Era como que Vamos Vamos que Para mañana es tarde Corre, 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 corre Agarra esto, aquello No veía muy bien Los anaqueles Como que no disfruté La experiencia Como cuando uno va a comprar El supermercado Que va y huevea Y camina y ve No, esto fue como que Corre, agarra esto, aquello No sé qué Le ponen el carrito de esto Como que Ya, corre, corre, corre No quiero estar en la calle Y estaba averiguando Si Zupan o Bimbo Hacían enviados a domicilios Pero no Así que bueno Buscaré un tutorial De cómo hacer hamburguesas O si no hago hamburguesas Con arepas Y hago arepa burger No me roben la idea Y bueno, nada chicos Este ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete en este botón No olvides suscribirse Activa la campanita Yo subo videos todos los días A las 12 del mediodía Hora Ecuador En el vlog de la cuarentena Y si no me has seguido También en mis redes sociales Sígueme por Instagram Y en TikTok Porque siempre ando publicando Desvergüenza Pero publico muchas tonterías también Y si tienes por ahí Un amigo o algo Que no sabe qué hacer Pásale estos videos Para que se entretengan Junto a nosotros Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos mañana Con un nuevo contenido Bye